Oración para pedir el reinado de Cristo Oh Jesús, te reconozco por Rey Universal, todo cuanto ha sido hecho, Tú lo has creado. Ejerce sobre mí todos Tus derechos, renuevo las promesas de mi bautismo, renunciando a Satanás, a sus seducciones y a sus obras, y prometo vivir como buen cristiano. Muy especialmente me comprometo a procurar, según mis medios, el triunfo de los derechos de Dios y de Tu Iglesia. Divino Corazón de Jesús, te ofrezco mis pobres obras para conseguir que todos los corazones reconozcan Tu sagrada realeza, y para que así se establezca en todo el mundo el reino de Tu paz. Oración a Cristo Rey Oh Cristo, Tú eres mi Rey, dame un corazón caballoroso para Contigo. Magnánimo en mi vida, escogiendo todo cuanto sube hacia arriba, no lo que se arrastra hacia abajo. Magnánimo en mi trabajo, viendo en él no una carga que se me impone, sino la misión que Tú me confías. Magnánimo en el sufrimiento, verdadero soldado Tuyo ante mi cruz, verdadero sireneo para las cruces de los demás. Magnánimo en el mundo, perdonando sus pequeñeces, pero no cediendo en nada a sus máximas. Magnánimo con los hombres, leal con todos, más sacrificado por los humildes y por los pequeños. Celoso por arrastrar hacia Ti a todos los que me aman. Magnánimo con mis superiores, viendo en su autoridad la belleza de Tu rostro, que me fascina. Magnánimo conmigo mismo, jamás replegado sobre mí, siempre apoyado en Ti. Magnánimo contigo, oh Cristo Rey, orgulloso de vivir para servirte, dichoso de morir para perderme en Ti. Magnánimo conmigo, consagración del género humano, a Cristo Rey. Dulcísimo Jesús, redentor del género humano, míranos humildemente, postrados delante de Tu altar. Tuyos somos y Tuyos queremos ser, y a fin de vivir más estrechamente, unidos a Ti. Todos y cada uno, espontáneamente, nos consagramos en este día a Tu sacratísimo corazón. Muchos, por desgracia, jamás te han conocido. Muchos, despreciado, Tus mandamientos, te han desechado. Oh Jesús, benignísimo, compadécete de los unos y de los otros, y atráelos a todos a Tu corazón santísimo. Señor, sé Rey, no sólo de los hijos fieles, que jamás se han alejado de Ti, sino también de los pródigos, que te han abandonado. Haz que vuelvan pronto a la casa paterna, porque no perezcan de hambre y de miseria. Sé Rey de aquellos que, por seducción del error o por espíritu de discordia, viven separados de Ti. Devuélvelos al puerto de la verdad y a la unidad de la fe, para que en breve se forme un solo rebaño, bajo un solo pastor. Concede, oh Señor, incolumidad y libertad, segura a Tu iglesia. Otorga a todos los pueblos la tranquilidad en el orden. Haz que del uno al otro, con fin de la tierra, no resuene sino esta voz. Alabado sea el corazón divino, causa de nuestra salud. A Él entonen cánticos de honor y de gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva Cristo Rey!